¡Hola! ¡Hola! ¡Probando! ¡1, 2, 1, 2! Creo que todo funciona. ¡Vamos a comenzar! ¡Música maestro! ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! Bienvenidos todos, niños y niñas, jóvenes y mayorcitos, animales de dos pasas y de cuatro. Bienvenidos a la granja musical, donde vamos todos a aprender y a divertirnos haciendo lo que más nos gusta. ¡Música! Antes de comenzar nuestra aventura, voy a presentaros a mis amigos, los habitantes de esta granja. Primero quiero que conozcáis a un perro muy peculiar, que nos va a enseñar que la constancia y la paciencia es lo más importante para aprender música. Demos todo un aplauso a Rodol. A continuación, la diva más diva de la granja. La inigualable y coqueta gallina cantante, ¡Gacharota! Ahora quiero que conozcáis al más serio y profesional de la granja. El maestro del ritmo y director de la orquesta esquina, el señor Bavieca. Psss, señor Bavieca, salude usted. ¿Es necesario? Relinche usted un poco más para el público, que le están escuchando. Bueno, hola. Uf, vaya tontería. Pues seguimos con nuestra amiga más tranquila y calmada, muy, muy, muy calmada, la señora Ophelia. Ahora no menos importante, aunque un poco cascarrabias, quiero presentaros a la araña morgaña. ¡Eh, je, 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 je! ¡Yo no soy cascarrabias! Y yo, el ratón más poquitón y listo de la granja. Me llamo Hugo. Muchas gracias a todos y ahora vamos todos a comenzar. Aplausos